hola hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo vídeo y quiero invitarte a suscribirte a mi canal si no lo has hecho también puedes seguirme en facebook en benny g plantas jardín y más quiero compartir un poco acerca de mis suculentas estamos a 20 días de finalizar el verano y a 20 días de el inicio del otoño quiero decirte cómo se comportan las suculentas en esta etapa de esta estación del año no te lo pierdas acompáñame hasta el final y disfrútalo una de las características que más amo de mis suculentas sin duda es ese hermoso tono y coloración que ella adquieren a final de verano y principio de otoño hay muchos factores que nos pueden aportar para que nuestras hermosas suculentas obtengan estos hermosos colores todo depende de qué tipo de suculenta sea final de verano y principio de otoño representa una etapa de una hermosa coloración y floración para nuestras suculentas es importante saber que las suculentas necesitan de 6 a 8 horas como mínimo de sol para que ella obtengan estos colores hermosos y desarrollarse saludables también es esencial que tu maceta tenga un excelente drenaje para evitar pudrición en nuestras suculentas lo hermoso de sus colores también dependerá de donde la tengas ubicada cuántas horas al sol ella está expuesta también de qué abonos usas y qué sustrato tiene su maceta para conseguir una hermosa floración en tu suculenta es importante el abono puedes utilizar tanto un abono granulado como un abono líquido podrás conseguir estos abonos en un vivero local en tu comunidad o puedes comprarlo en línea en tu tienda de preferencia para evitar pudrición en tus suculentas es importante un buen drenaje de macetas y y y y y y y y en cada país variamos el momento en que podemos propagar nuestra suculenta pero yo por ejemplo como le estoy mostrando aquí aprovecho el tiempo de finalizar verano y principio de para empezar a propagar mis suculentas a través de las hojitas podemos también propagarla por media de los tallos pero yo acostumbro a propagarla y es más fácil a través de las hojitas en este momento te estoy mostrando algunos bebés que ya han caído de forma voluntaria de sus madres que ya no le aportan ningún nutriente cuando te digo que ya no le aporta ningún nutriente es porque esta hoja madre ya se ha secado o definitivamente le dio todo el alimento necesario a esta suculentita bebé para poder sobrevivir por ella misma y ya pereció cuando te encuentres una hoja como esta que te estoy mostrando en que hecha un montón de raíces pero definitivamente no he hecho la suculenta suele pasar no te alarme a veces la hecha muy tarde y otras veces definitivamente nunca llega a dar la bebecita suculenta a medida que empecemos a propagar por primera vez nuestra suculenta iremos aprendiendo de todas las experiencias que vivimos con cada una de las roditas que intentamos propagar en esta ocasión quiero mostrarte una hojita que solo echó raíz raíz totalmente y echó una señal de que iba a comenzar a salir la suculenta bebé pero no lo hizo y terminó dañándose cómo saber cuando tu suculenta bebé está lista para ser retirada de su hoja madre cuando se ve así como ésta que te muestro totalmente seca y sin nutriente para su bebé a continuación te dejo imágenes de estas hermosas bebés suculenta que he trasplantado no enterrado sino colocado una nueva maceta arriba en la tierra y ellas se irán realizando conforme pasa el tiempo mi gente cuando tengamos hojitas separadas para propagación de suculentas verifiquemos que no haya hojitas de esta y si aparecen hojitas así botemos las apartemos las saquemos las de estas que están buenas porque estas están podridas están sobre mojadas sobre aguada y ya no funcionan para propagarse así es que vamos a limpiar siempre sacando lo que nos sirve ya sea la que están secas y la que están sobre aguada y así podremos tener suculentas saludables las hojitas adecuadas para propagarse son estas que lucen así están totalmente saludables para poder obtener estas hermosas hermosas y preciosas baby suculentas es importante que estén saludables y ésta ya pueden ser retirada la bebé puede ser retirada y la hoja madre puede ser ya desechada retirarla con un pequeñito tirón ya queda la plantita esto se despega despega bastante fácil no hay que maltratar ni hacer presión a las hojitas de la suculenta porque son muy frágil y se pueden romper solamente van a hacer fuerza en esta parte por ejemplo como ésta miren se le despega súper fácil esta está lista para ser retirada de su hoja madre ya que la madre aportó los nutrientes y es así como queda luego de ya no tener con qué alimentar a su suculenta bebé aquí podemos también mostrarle otra suculenta bebé que ya también se separó de su hoja madre y como pueden ver esta hoja madre está sobre aguada lo que indica que debemos alejarla de su bebé suculenta para que no pase esa humedad aquí le estoy mostrando algunas bebé de mis suculentas favoritas a diferencia del año pasado este año tengo menos suculentas como ya saben aquí en eeuu el invierno es bien crudo y poder sobrevivir a este invierno crudo para una suculenta no es nada fácil así es que todo un reto para nosotros los amantes de la suculenta poder conservar la suculenta del año anterior hasta el siguiente año espero estas que les he compartido lo he hecho con mucho amor y aunque estoy limitada de poder compartirle más variedades extensa pues yo decidí quedarme así de limitada pero cuidar con mucho amor y mucha entrega las pocas que he tenido lo cual me hace sentir orgullosa porque he obtenido unos resultados divinos y la propagación que he tenido de mis suculentas este año ha sido bien abundante lo que ha hecho que mis suculentas se multiplique aún mucho más tengo más tiempo menos suculentas pero excelentes resultados mi gente cuando tengamos hojitas separadas para propagación de suculentas verifiquemos que no haya hojitas de eeca y si aparecen hojitas así botemos no apartemos las saquemos de estas que están buenas porque estas están podridas están sobre mojadas sobre aguada y ya no funcionan para propagarse así es que vamos a limpiar siempre sacando lo que nos sirve ya sea la que están secas y la que están sobre aguada y así podremos tener suculentas saludables las hojitas adecuadas para propagarse son estas que lucen así están totalmente saludables para poder obtener estas hermosas y preciosas baby suculentas es importante que estén saludables y ésta ya puede ser retirada la bebé puede ser retirada y la hoja madre puede ser ya desechada a continuación le comparto imágenes de el abono granulado que utilizo para dar coloración y nutrientes a mis suculentas puedes conseguir este abono a través de amazon y a través de los amigos esto es todo si te gustó por favor dale like comparte y suscríbete si no lo has hecho y si tienes alguna pregunta a déjamela debajo de los comentarios hasta un próximo vídeo